Un gato me dijo un día, no más son siete vidas, no abuses de tu suerte Tal vez el gato no hablaba, pero yo lo escuchaba, por lo menos en mi mente Por calles de la Hidalgo las balas de un soldado me hicieron caer Una mancha de ver desapareció de frente y empezó el estrés Siempre fui pa' adelante, ni pa' qué lamentarse, de algo hay que morirse Me faltaste comandante, con el flaco fui gigante y me decían el finis Un amigo pidió ayuda y pa' no estar con la duda no me quise dormir Yo ya estaba acostado, pero ahí entre los radios la voz de alguien oír Yo fui ese gato negro temible mata perros en los tiempos del jefe Otra cosa hubiera sido si estuviera aquí el chino con la 5-7 Un cuerno muy temible, era el brazo del Phoenix, entonces qué pasó Resulta que un 50 atacó la tacoma y la troca no aguantó Al changuito le pesa, ahí nos vemos barbón La boina de sargento se la guarda en el cinto porque ese es el patrón Casquillos en la acera, adereza la escena con un olor a muerte Ay, la perdió el Chuy Piedra, tilín el 0-80, no fue mi día de suerte No me mató la hierba, ni la cuch, ni la güera, nomás me relajaron Mi historia fue muy breve, pero qué quieren plebes si nunca fui dejado René fui pa' mi gente y en el virus del R, un chamán del desierto La barba no me tumban, me la llevo a la tumba y tal vez hasta el infierno Rápido se fue el Phoenix, no alcanzó a despedirse, pero dejó un recuerdo Tiro la última bala a como tuvo hazañas, memorias de un sargento Arriba de las trocas, siempre surca el asfalto Como lo dijo el Phoenix, si yo cargo los rifles, no era pa' pasearlos Al changuito le pesa, ahí nos vemos barbón La boina de sargento se la guarda en el cinto porque ese es el patrón ¡Gracias! ¡Gracias!